¿Qué es lo que ha ocurrido? El día de hoy recién se llega a conocer cuáles son los candidatos oficiales. El día de hoy empezó recién la campaña oficial para obtener una presidenta o presidenta de la Corte Nacional de Justicia. El día de hoy también nos enteramos que existieron conversaciones previas de los tres supuestamente aspirantes o candidatos. Debe prevalecer en ese sentido la institucionalidad. Ellos deben cumplir su palabra en el sentido de que no debemos estar con sesgos, ¿verdad? Como lo dijo el presidente actual y que es la reelección, para tratar o en todo caso consentir de que exista una presidenta o en este caso un presidente en relación a la elección que democráticamente se ha efectuado. Lo contrario, también insisto y hago a mí en sus palabras, sería malo para la institucionalidad y lograría que la función judicial se vea desprestigiada nuevamente. Pero ustedes también como son medios de comunicación han escuchado que algunos compañeros y compañeras han hecho expresiones en algunos de sus propios medios o medios compartidos y han expresado a su voluntad que, yo lo he manifestado también cuando estaba en entrevista, no existe cobertura legal para aquello. Yo apoyaré siempre las propuestas de la Corte Nacional de Justicia que vayan encaminadas a la seguridad jurídica y lo que sí establece la ley, no lo que se pretenda inventar y no tenga cobertura legal.